El evento llegó a nuestro país en el año 2006 y rápidamente se convirtió en un referente del segmento de los sedanes medianos, como dijo Víctor, por la combinación de elegancia y deportividad, más una mecánica y una calidad general propia de un modelo de alta gama, más que de un mediano, rompió un poco incluso en sus medidas, porque como vos dijiste, el Bora en muchos mercados el evento lo reemplazó y acá siguen conviviendo y ambos con muy buenas ventas. Claro, quedó el Bora como el mediano un poquito más chico y más económico y el evento que se aproxima más al pasar, es un modelo intermedio entre el Bora y el pasar. Con la renovación el evento adopta un nuevo ADN de Volkswagen, muy emparentado con los últimos productos de la marca y presenta varios cambios. El primero se da en la plataforma, que ya no es compartida con la del Golf europeo, sino que tiene una propia. Esto le posibilitó ganar espacio con una distancia entre ejes que creció 7 centímetros, por lo que mejora su habitabilidad, especialmente en las plazas traseras. Respecto de la longitud, también tenemos que decir que es más largo, tiene 9 centímetros más que el evento anterior y se acerca un poquito más al pasar todavía, no solamente por estilo, sino también por tamaño. Curiosamente no creció el baúl respecto del evento anterior, que sigue siendo de 510 decímetros cúbicos o litros, de todas formas esa es una gran medida, es una muy buena capacidad para el baúl. También es un poquito más alto el techo y eso es siempre para mejorar la habitabilidad, especialmente en las plazas traseras, porque siempre el techo cae en la cola. Presenta, eso sí, un diseño que se nota el cambio, con un estilo mucho más moderno, de líneas más rectas y nervios más marcados, que le dan un aspecto, como dijimos ya, más deportivo. La parrilla combina con las luces de forma trapezoidal para crear una unidad de estilo, mientras que las entradas de aire y el spoiler delantero le dan un toque sport. Tiene llantas de 17 pulgadas, la versión que nosotros probamos, y el diseño de la parte trasera se distingue por una superficie muy armónica. Por dentro, como dijimos, los cambios no son tan notorios, la calidad general interior se mantiene con una presentación muy sobria y excelentes terminaciones, como ya nos tenía acostumbrados, y entre las novedades figuran el sistema con pantalla táctil y todo lo esperado en términos de conectividad. Las variantes de equipamiento son tres, la base arranca con airbags frontales y laterales, ABS, control de tracción, estabilidad, anclajes Isofix, barrilla cromada, doble salida de escape, climatizador bisona, techo solar, sistema de audio con CD, MP3, Bluetooth y enchufe multimedia, y la versión que nosotros probamos también agrega las llantas de 17 pulgadas, asientos deportivos, calefaccionados y con ajuste lumbar eléctrico, sistema de acceso con botón de arranque, lavafaros y tapizados de cuero, sensor de lluvia y estacionamiento, delanteros y traseros, espejos exteriores rebatibles eléctricamente y este sistema de audio touch, que uno con el dedo puede ir tocando la pantalla y cambiando las especificaciones que uno quiere con el climatizador, el audio y todo, como un iPhone. Como ven, desde las versiones de entrada viene muy equipado el auto, ya el modelo más barato cuesta 125 mil pesos y ya trae casi todo lo que trae el full, salvo algunos detalles que podríamos decir menores, como por ejemplo el sensor de lluvia, las llantas, que es una ecuación visual, pero después, a nivel de seguridad, tiene todo ya la versión de entrada de gama y prácticamente a nivel confort también, o sea, el que vale 125 mil pesos en la cero más barato tiene un cilicuero, no es el cuero que tiene la versión más equipada, pero en realidad realmente es muy buena la relación costo-beneficio, precio-producto del evento desde la entrada de gama. Y eso es algo que ya desde 2006 nos tiene acostumbrado, ¿no? Desde que ingresó a nuestro mercado se caracterizó por este tipo de tecnología y equipamiento. La versión que nosotros probamos es la más potente con el motor 2.0 de 200 caballos, recordemos que el otro Nastero es un 2.5, o sea, tiene un motor de más cilindrada, pero tiene 170 caballos. Esto es lo que tenemos que empezar a acostumbrarnos, que los motores de mayor cilindrada no siempre son los más potentes, y sucede en casi todos los autos hoy en día, digamos. Ahora, por ejemplo, un C5 viene con un motor de 1.6 de 170 caballos, o sea que, y aquí este evento necesita 2.5 de cilindrada, o sea, 2.500 centímetros cúbicos para generar la misma potencia. Los motores modernos, con esta tecnología, esta tendencia downsizing, que siempre decimos que es bajar el tamaño del motor y con un turbo incrementar la potencia, entonces vos tenés menos consumo e igual potencia. Es una tendencia habitual en todas las marcas y lo vemos claramente aquí en las versiones del Vento, donde el más barato, el menos potente, es el de mayor cilindrada, el 2.5 de 170 caballos. El que nosotros probamos es el, repetimos, 2.0 turbo de 200 caballos con una caja automática extraordinaria, que es la DSG, que prácticamente no se percibe en el paso de marcha, sino puede ir acelerando constantemente, como si estuviera manejando un auto que no tiene cambios. No se siente cuando pasa de marcha a marcha, la marcha siguiente, ¿no? Siempre el motor tiene respuesta. Y tanto en ruta como en ciudad es un placer manejarla. Es un placer, siempre el auto tiene respuesta y siempre va sereno, no se escucha el ruido del motor, ni en la caja no hay baches, entre cambios. O sea, es una caja impresionante acompañada por un motor de lujo, ¿no? Bueno, repasamos la ficha técnica, es un motor de 1.984 centímetros cúbicos que desarrolla 200 CV, tiene un torque de 280 Nm a partir de las 1.700 revoluciones por minuto y hasta las 5.000, una curva plana completamente, muy bueno el torque, tiene fuerza en todo ese régimen de revoluciones. Es un motor de 4 cilindros en línea y la transmisión es automática de 6 velocidades DSG. La velocidad máxima del vento es de 237 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 en 7,5 segundos. El consumo promedio de combustible es de 7,7 litros cada 100 kilómetros. El auto pesa 1.465 kilogramos, tiene un tanque de combustible de 55 litros y, como decíamos antes, una capacidad de baúl de 510 decímetros por hora. Bueno, llegó el momento de nuestra evaluación final. Los más y los menos de este nuevo Volkswagen Vento. A mí lo que más me gustó, como siempre, es el diseño. Tiene excelente nivel de equipamiento a nivel confort, seguridad, tecnología. Me parece que esas son virtudes que mantiene inalterable. Y el motor y la caja también son de primerísimo nivel. Este motor 2.0 turbo de 200 CV es buenísimo, acompañado, como dijimos antes, por una caja excelente. Estos son, desde mi punto de vista, los puntos fuertes del Vento. Como puntos negativos podemos decir algunos detalles del interior que, sin embargo, tienen mucha calidad. Como siempre, están muy bien encastrados, pero son de plásticos duros y no de plásticos inyectados como eran antes. Entonces, no sé, son elecciones. Quizá a algunos les guste más así. A lo mejor se deterioran menos con el tiempo. Y tal vez la falta de navegador satelital, teniendo en cuenta que compite en un segmento donde muchos lo tienen presente. Claro, por ejemplo, el Fluency 408 vienen con navegador satelital incorporado. Y este evento, a pesar de tener esta pantalla táctil muy linda, que aparentemente estaría preparada para tener un navegador satelital como viene en Europa, en la Argentina, por no ser compatibles, no la trae. Esto es una cuestión que a muchas marcas les pasa. Algo que tienen que solucionar porque ya es una cosa que ya empieza a molestar. Y más cuando el mismo modelo en otros países está incorporado. Claro, uno tiene autos en la Argentina que cuestan 50 mil dólares, no es este caso, pero puede haberlos. Y tienes que tener un Garmin puesto en el parabrisas y eso no está bien. La verdad que tienen que solucionar este problema, pero no es un problema de Volkswagen, sino un problema de casi todas las marcas en nuestro país. Bueno, esta fue la prueba de manejo entonces del Volkswagen V.